¡Suscríbete! Si estás fuera de un lugar como este y un hueco como este te permite disparar y que el proyectil vaya hacia ellos de forma más o menos tranquila, mientras que te puedes quedar aquí en el centro y que los misiles con explosión ayer no te pillen y que ese rayo tampoco te pille. De forma que estamos protegidos de la mayoría de amenazas y a su vez puedo sacar una caja fuerte por aquí y hacer uso de lo que hemos conseguido recientemente en forma de ese bastón de hidra que está en acción y que la verdad es que lo hace bastante bien, con lo cual se agradece su comportamiento y su asistencia en ese aspecto. Y por cierto, voy a remar beneficios y al igual que otros eventos de este tipo, pues depende del número de enemigos vencidos, siendo que los enemigos básicos te dan un porcentaje menor y cosas como el ovni, pues por supuesto, mucho superior o muy superior. Hay que tener cuidado porque efectivamente el ovni puede atravesar bloques, generalmente va a estar siempre o casi siempre por encima de ti, por encima de tu altura, entonces ante ello lo que quieres evitar precisamente es andar cambiando mucho altura porque si no se te va a cruzar en tu camino. Ya veis que tiene cuatro partes que podemos dañar ahora mismo y ese es un poco el objetivo, golpear cualquiera de ellas. Este no se ha metido más óptimo en cuanto a daño por segundo, pero como decimos es uno muy seguro, así que por qué no emplearlo. Lo que sí que estoy viendo es que también hay muy pocas criaturas de las otras, supongo que igual se están quedando en los laterales o algo, no lo sé. Como nos hemos venido rápido hasta este lugar, digamos que escapando de otras cosas, pues igual también por eso se han quedado un poco despistados. No han tenido tanto tiempo a darse cuenta de lo que ocurría y con ello, cuidadito, ahí estamos, un poquito, puedo ir debilitándote. Pero bueno, en general pues eso, son criaturas muy variadas, con comportamientos diversos y el mayor riesgo suelen ser precisamente los misiles que explotan en área, pero si tienes así bastante espacio respecto a tu lugar de ocultación, pues no tienes tanto problema. Y ahora es cuando entran en la segunda fase, que es cuando se pone más peligroso aún, precisamente por lo que acabamos de ver, hace muchísimo daño, como te pillé con ese rayo, con lo cual lo de quedarte aquí oculto no es por hacerlo así, en plan, ay, qué ilusión me hace quedarme aquí, no. Es muy necesario y luego ese es el otro peligro principal. Ese tipo de misilitos que no nos lanza el ovni, sino que van por su cuenta, son una criatura aparte, una entidad podríamos decir, y que precisamente van a por ti y atravesan bloques. Así que por mucho que estés bien oculto te pueden poner las pilas. Entonces, mientras me mantengo un poquito así pendiente, debería poder dar caña a los alienígenas sin tanto riesgo de que me pille lo demás y en cuanto pueda, pues básicamente curarme y desactivarte a ti, que no pintas nada ahora mismo. Y en su lugar voy a sacar el cerdito, ahora por ejemplo, voy a también sacar por aquí la hidra. Cuidado con las cosas que están invocando por allá, que este capullo es el que la está liando un poquito. Bien, eliminado el tema. No, 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 hostia, justo eso es lo que decía antes, no bajes demasiado. Entonces, más crítico, más vida, resistencia al daño, así de momento me vale para ir tirando. Y alguna cosa más, más daño por ahí y atraer corazones, esa es la clave ahora mismo. Vale, porque estoy a borde de la muerte. Como digo, si me pilla el rayito ese me destroza ahora mismo. Y me han dejado todavía colocarme bien, así que estoy un poquito aquí en equilibrio, intentando evitar lo que pueda. Si le puedo pillar bien, la verdad es que lo hago bastante yo también, pero ahora mismo estaría complicado. Y lo dicho, si bajo demasiado, baja también el ovni y me pilla en ese momento. Supongo que debería bajar, quizá, no lo sé, no voy a probar mucho, cuando él esté lanzando el rayo. Quizá en ese momento no puede bajar tampoco a altura, y será el momento apropiado para ello, sin que me pille después. Cuidado. También tiene una buena opción poner más bloques sólidos, pero bueno, que este formato suele ser válido. La única pega está en el otro aspecto. Se han cargado al mercado, me da un poco igual, yo ya estoy regenerando. Yo ya gané, ¿no? Pero sí que estoy más seguro, desde luego. Y más si me pongo ese accesorio, ahora que puedo estar sin atacar, que no hay criaturas por aquí abajo. Vale, pues nos hemos repuesto un poquito, y a su vez, por lo tanto, como ya hemos dicho, ir eliminando a que esté por ahí abajo. Y ahora ya, con más calma, disparito por aquí. De vez en cuando, el único problema es que me he puesto ahí un poquito de fuego. Una llama que se queda ahí activa un poquito de tiempo. Ahora sí. Puedo asomarme. El problema es también que las balas de Glowfit te van a hacer enemigo, pero con sus limitaciones. Ya veis que tiene que estar relativamente cerca, para que se aplique el efecto. Ya que si no, no ocurre. Y luego que también, por supuesto, el rayito te pilla en cero comados. Así que es un equilibrio un poquito intermedio, y peligroso sin duda. Y ahí viene, efectivamente, el misilazo correspondiente. Que quería estar super pendiente de ello, y antes de hecho lo he estado. Digamos, durante un rato, ¿no? Porque estaba concentradito, pero justo ahora que estaba intentando golpear, me lo ha colado. Y luego lo que puede hacer también en cualquier evento de este tipo es poner una capa de lava ahí abajo. Para que vaya muriendo por su cuenta. Y también sería perfectamente válido. Y la otra opción también sería poner esto, digamos que esta habitación un poco más arriba. En la zona de combate. Para que así quede el espacio inferior fuera de pantalla. Y aparezcan más criaturas justo ahí debajo. Para que pueda ir matando habitualmente y sacando recursos de ellas. Vale, pues ahí tenemos el ovni. Como digo, depende de cómo te prepares y si te dan tiempo para ello. No es para nada tan peligroso como ha sido en esta ocasión. Ya en partidas frías, digamos, lo hemos hecho de forma mucho más sencilla, podríamos decir. Pero sí que esta vez me han pillado un poco peor. Como decíamos por la situación. Y tenía que utilizar también un poquito esto. Luego lo probaremos. Pero no quería despistarme, como ya he dicho, respecto a los enemigos de abajo. Pero cualquier efecto que atravese el bloque sería muy válido. Para este caso. Incluyendo, por ejemplo, cosas como la guadaña en concreto. Que hemos mostrado anteriormente del eclipse solar. Ya que los cuchillos que tengo ahora mismo están genial para curarme de vez en cuando y eso. Pero tiene que haber enemigos múltiples o uno bastante a tiro. Así que no podía aprovecharlo tanto en esa situación. Pero sí, la guadaña hubiera funcionado también muy bien. Así que no sé si ya lo he guardado en la caja fuerte. Creo que lo he guardado en otro lugar. Y ya hemos soltado algunos elementos. Voy a aprovechar a reordenar algunas cositas que son propias de este evento. Y que espero que saquemos más. Pero bueno, el ovni en sí mismo te da un porcentaje realmente elevado. De lo que sería el evento superado. Pero estos, por cierto, no son nada. No tienen nada en su interior. Son por si tengo que invocar algunos mimics de bioma. Con las llaves correspondientes, con las almas del uso de noche. Para conseguir, por ejemplo, pociones. De estas. Cuando te falten algunas es un buen método. No tardas en matar a los mimics en este caso. Y a veces es que bastante fiable. Así como decíamos rápido. Y aparte pues sacas objetos extra para vender. Para quedarte los para lo que quieras. De forma que todos son ventajas. Ya veo que hay bastantes alienígenas en la pobre casa del mercader. Por eso no veíamos muchos tampoco en la zona. También aquí abajo spawnean. Que eso como ya mencioné lo quiero modificar en parte. Ahí viene un dron de esos. Así que hay que acabar con él. No sé cuánto antes. Y si en este momento pueden caer dos monturas diferentes. Una es precisamente esa especie de criatura alienígena estilo... Podríamos pensar que caracol. Extraño. Caracol con patitas básicamente. Y es una buena montura. Y también te pueden soltar pues el ovni que también es una buena montura. Así que dos cosas ricas en ese aspecto. La cosa es que yo te haya sido por esta. Pero bueno. Y a su vez pues me están dando algunos toquecitos. Una visitilla casita para curarme tampoco sería más descabellado el mundo. Esto hay que decirlo. Pero bueno. Quiero pensar que pasando un momentito a los cuchillitos. Y pillo unos cuantos. Debería poder curarme un poco. Lo único que me tomó accidentalmente una poción. Para incrementar la aparición de enemigos. Así que ven corriendo. Cúrate. Que el pelo lo tenía ahora ya negro básicamente. Y yo no tengo el pelo de ese color. Lo tengo de color rojo. Eso fue el personaje. Yo sí lo tengo negro pero... El personaje. Como esté en color negro mala señal. Que te queda poca vida. Con el tinte que llevamos. Así que así lo hacemos y ya está. Lo único que se ha muerto la estilista. Pero se veía bien. No pasa nada. Y en este evento tampoco creo que afecte lo de la poción. Simplemente lo he dicho por decir. Pero en general no es importante. Era solo un dato sin más. Lo que estoy es un poco malgastándola por ese motivo. Pero una vez ya hemos conseguido acceder a este evento. Tampoco vamos a emplearlas tanto quitando algún farm de materiales concreto. Así que tampoco. Son tan tan necesarias ya. Aunque puede que aún quiera alguna cosilla. Algunos enemigos de los que sí que aparecen. Gracias a la poción con más frecuencia por ejemplo. Pero bueno. Como decíamos con los cuchillos. Siempre y cuando hay un grupito de enemigos. Y te puedas mover bastante bien. Pues no tienes demasiada pega al respecto. Y la otra cuestión es que lo que hemos dicho. Este lugar era bastante seguro. Siempre y cuando no vengan los forones esos. Y cuando vengan pues puedes estar un poco pendiente de acabar con ellos. Antes de que te pillen. Pero para ello pues igual vamos a alejar un poquito la cámara. Eso es. Para verlos venir más desde lejos. Entonces ahora que ya estás un poquito tú a tiro. Y estás más tranquilo y todo eso. Yo me voy a cambiar el casco básicamente. Y voy a hacer así. Y te voy a pillar igualmente. No va a ser lo más óptimo del mundo. Pero está bastante bien. Porque no hace falta que golpes con la flecha. Con que las estrellas que ganen la zona ya basta. Así que será lo que empleemos. Y de este modo pues va a ser completamente seguro. Como veis. Solo tengo que ser paciente. Y con ello llegar a la victoria. Bueno como decíamos eso. También un guadaña o cualquier elemento similar. Me serviría. Lo que pasa que sí que creo que ahora tengo un gas en un cofrecito. Porque no me salgamos a emplear así de primera a ese cuarto plazo. Y de todos modos prefiero quedarme con los cuchillos. Por si tengo que curarme rápido un poquitín. Que no te curan de golpe muchísimo. Pero ya hemos visto que es lo suficiente para ir tirando. O reponerte algunos impactos. De forma que así lo haremos. También ahora por lo tanto. Ya que voy a emplear esto. Cuidado bien ahí. El dron. Vale. No está mal. Tampoco te hace un daño terrible. Pero sí que me ha pillado un poquito justo cuando estaba arrinconado con el otro enemigo. Pero yo voy a decir. Vamos a sacar el cerdito. Y sacar una poción de arqueo. Que voy a hacer bastante si tengo un problema. No piden nada de más inusual. Aunque tengo poquitas podemos crear más. Y con ello pues hacer bastante más daño después. Vale. Pues ahí le he pillado. Pero no del todo. La verdad es que prefiero casi tanquear el golpe. Y no el daño que me hace. 66, 61. Me ha hecho antes. Ese margen no. Que no que me pille el rayaco. Y me da 200 y pico por ejemplo. De forma que no timas tanto al dron. Y evita el rayaco. Eso sí. Ahora sí que te mueves mucho. Con lo que es más complicado pillarte con esto. Pero pillo igualmente a los enemigos ahí abajo de vez en cuando. Así que otra cosa por supuesto positiva. Y por lo demás pues seguiremos con este formato un poquito. Que la otra cuestión es que puedo hacer así ahora también. Y disparar con este ángulo. Eso es. Antes tenía solo un huequito porque tiraba los misiles y demás. Y como os te acuerdo uno pues te va a hacer bastante daño. Pero llegados a este punto pues ya vemos que podemos emplearlo con dos bloques perfectamente. E incluso si te quieres poner en plan digamos elegante. Pues podrías conectar por ejemplo un interruptor a bloques que se puedan abrir en un momento dado. Y con el lanzamisiles lo cierras y lo abres y demás. Lo que pasa ya sería poner bastante de tu parte de forma innecesaria. Pero de otro modo es completamente válido. O incluso pues tenerlo como tengo ahora mismo. Y utilizar un lateral, el izquierdo, para una de las fases y el derecho para la otra. Sí que igual el misil pues se te podría colar. No sé hasta qué punto va a ser tan práctico. Ya que alguno se te puede colar así en diagonal. Pero por lo demás sí que debería ser válido. De todos modos. Y luego pues la escopeta igual en cuanto a año por segundo. Dependiendo de la criatura podría ser un poco más efectivo también. Y para grupitos así la verdad es que no está nada mal tampoco. Con estas balas. De forma que vayamos probando un poquito de cada. Que es lo bonito también de estos eventos. Que experimentes y encuentres lo que más se adapta a tu partida. Y a tu situación. Ya que no siempre es lo mismo. Depende de lo que lleves en general en cuanto a objetos, armas y otra serie de elementos. Ahora pasamos rápido. Ya que ha terminado ese momento de ataques. Y como decíamos antes. Pondremos esto un poquito en práctica. Tal que así. Pero no sin antes. Dar cañita así. Cúrarme con una poción. Y aseguradme que no esté debajo ningún enemigo que me pueda disparar. Correcto. Y ahora ya me encargo del resto. Entonces como decíamos. Eso no cuela. Eso no es lo que decíamos antes. Esto es lo que tememos un poco más que cuele. Pero sí que lo lanza generalmente un poco en una dirección lateral. Así que tampoco es tan problemático. Y ahora sí que igual puedo darte un poquito mejor con esto. No necesariamente. En cuanto a que sigue quedando un poquito a un lateral como quien dice. Pero bueno. Sí que en la primera fase como tenía bastantes partes. Esto parece más efectivo. Mientras que en la segunda claramente puede ser rifle de francotirador. O la escopeta si nos ponemos en ese huequito. Lo que de momento me han soltado son las cosas que más quiero. Es decir monturas. Así como también pues un par de armas que sueltan son muy buenas. Tanto uso de hechizos como arma de fuego en concreto. No están malas armas de fuego. Pero en cuanto a lanzacohetes es lo que más suele ser quizá recomendado. Ya que también tienes un arma que es tipo escopeta. Pero no me convence tanto. Como el lanzacohetes. Lanzacohetes con los cohetes de nivel 3. Que te vende durante la noche el cibor. Pueden ser muy muy buenos. Incluso los de nivel 4. Pero los de nivel 4 la gracia que tienen principal es que rompen bloques. Y esta arma en concreto creo que no aplicaba ese efecto. Mientras que otras por supuesto se romperían un bloque en una gran área. Como si fuera un explosivo estilo dinamita. Creo que esa arma en concreto no la aplica ese efecto. Mientras que siguen los atributos. Y creo que por lo demás. Tanto los de nivel 3 como los de nivel 4 son muy similares en atributos. Así que ante ello no te hace falta estar ahí pendiente. Y cuando te venden los de nivel 4. Que serían creo que durante luna sangrienta o algo así. En plan un poquito más inusual. Aparte que supongo que serán más caros. No lo sé. De modo que el otro tiene más sentido. Vale pues ahí tenemos. Ok, 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 ok. Ok, ok. Que directamente viene el siguiente. Me parece bien. Por eso lo digo más que nada. Pero sí que nos ha dejado mucho margen. Pero bueno. Voy a decir que justo ese es el arma que he mencionado. De estilo escopeta. Que no me convence tanto. Está bien también. De hecho podemos emplearla un poquito. Colocándola por aquí. Y ya vemos que por ejemplo el daño base sí que es mejor. Que la escopeta que tenemos ahora mismo. A cambio son menos proyectiles. Y la parte un poco más negativa. Es que tiene un poquito de. Digamos. Retardo en el ataque. En cuanto a que tú lanzas el ataque. Salen burbujitas. Y después de las burbujas. Cuando estas se revientan. Salen los proyectiles que vengan hacia el enemigo. Entonces ante ello. No lo puedes optimizar tanto en ocasiones. Como te gustaría. Ahí lo vemos por ejemplo. Y salen las burbujitas. Se rompen. Y sale proyectil. Sí con estas balas se puede aprovechar mucho igualmente. Porque no tienes pega en que tarden más. Porque va a ir igualmente hacia el objetivo. Pero sí que vemos que hay una pega indirecta. Y es que. Si bien se disipa la burbuja. Y sale proyectil. Con el efecto de la bala que estés empleando. Como decíamos Clorofite. Pues lo voy a tanquear simplemente. Y de hecho justo me ha golpeado. Correcto. Pero bueno eso. Va a ocurrir el efecto. Pero estamos viendo que. No se aplica de forma tan intensa. No va tan directo hacia el enemigo. Le tarda un poquito a. Digamos en activarse. En lo que sería la dirección. Y no alcanza tan rápido el objetivo. Pero si estamos en un lugar abierto. Sí que sería óptimo igualmente. Y la verdad es que en cuanto a año por segundo. No sé que sería mejor. Si lanzacohetes o eso. Supongo que depende un poco. En cuanto a que para un grupo de enemigos. O algún jefe que no se mueva mucho. Lanzacohetes. Es un efecto en área como eléctrico. Circular. Que puede causar muchos impactos. Así que sería bueno. Principalmente por ejemplo. Para Golem sería probablemente muy bueno. Obviamente. Para cuando llegas a este evento. Ya les venció a Golem. Pero. Hablando de forma general. De un ejemplo de. De criatura de ese tipo. Mientras que para cosas. Como por ejemplo. El Duque Fierro. Probablemente caerías más. Lo que nos ha caído. Con las balas de este tipo. Porque va a ser más preciso. Ya que aparte se mueve mucho. Así que con los. Misiles que lanzas. A fin y al cabo. Y ese efecto. Como decíamos eléctrico. Vale. Es que justo abajo. Más golpe inicialmente. Pero algo más. Pues. Se pueden quedar activos. En una zona. Varios de ellos. Digamos. No recuerdo cuántos podía haber activos. Simultáneamente. Pero varios en principio sí. Vale. Pues ahí tenemos la montura. Genial. La llave del ovni en sí mismo. Me gusta un poquito más el otro. Porque es un poco más inusual. La criatura esa. Pero. Pero sí que el ovni es muy práctico. Así que. Desde luego que me lo quedaré. De buena gana. Y está a punto de terminarse el evento. Por haber llegado al. 100%. Pero. Viene un ovni más. Lo que pasa es que si llegamos al 100%. Mientras el ovni está activo. Creo que se piraba. Creo que decía. Ya hemos terminado. Me marcho. Así que no sé hasta qué punto vamos a aprovecharlo. De todos modos. Pero. Lo veremos supongo enseguida. De momento eso sí. Haremos el mismo método. Pacientemente. Y como decíamos. Pues. A cambio. Voy a tener una montura de ese tipo. Y luego miraremos un poquito. Lo que nos han soltado en general. Que ha sido incluso un set completo. De alienígena. Supongo que lo puedo poner. Por. Variar un poco. Sí que son un poquito sosos. Este tipo de ropajes. No digamos. Son disfraces. Pero. Básicos. Al fin y al cabo. No cuando estén mal hechos. A nivel de. Creadores del juego. Sino que si lo comparas por ejemplo con una armadura como la que tenemos. Que es mucho más impresionante visualmente. Pues es un poquito más básico. Porque. Intenta representar a una alienígena. Digamos estándar. No un civil. Al fin y al cabo. Pero bueno. Igualmente como digo por variar. Pues está bien. Y un poquito seguro que me lo pongo. Con las alas de Mothra también. ¿Por qué no? Que suelo decir Mothra. Porque eso que referencia. Soy consciente que en el juego se llama en su lugar Mothron. Efectivamente. Pero. Yo. Estoy indicando el nombre original. Porque me suena mucho mejor. Así de primeras. No porque una vez más sea malo adaptarlo. Sino porque simplemente me acuerdo mejor de ello. Porque es lo que como decíamos se está referenciando. Y la cuestión es. Tú ahora suéltame por favor. La verdad es que no sé si quiero. Quizá el pico. O si no como decíamos. Pues el arma de fuego alternativa. A la que tenemos ahora mismo. Y con ello pues ha sido efectivamente. Oye pues así de gusto. Justo. Lo que te he pedido para ser justos. Hay varias cosas. Y tampoco es tan extraño que me salga una de ellas. Porque al final. Alguna tiene que caer. Pero sí. Mola. Que me la ha soltado. Aunque luego no se vamos a emplear mucho. Pero está bien. Y llevamos aquí. El funcionamiento de lo que mencionábamos. Estas burbujitas y después. Van hacia el objetivo. Y pues obviamente va a ser superior a lo que teníamos. En cuanto a la escopeta. Quitando el matiz que hemos mencionado. Pero por demás sí. Vale pues justo justo. Se ha sido terminar el evento cuando está anocheciendo. Pero aún así están viniendo los NPCs. Así que estupendo. Que decidan venir. Contra viento y marea. ¿No? A su hogar. Con una rodilla que está un poco enloquecida. Básicamente. Normal. Normal. Así es que. A veces para la mente de un mortal. Comprender que los alienígenas están invadiendo. Pues obviamente te va a molestar. Y te va a impresionar. Esta cabeza la puedo vender. Y puedo vender uno de los trofeos. Y pociones. Que veo soltar un montón también durante este evento. Y así está bien la cosa. Vale pues con ello. Lo primero. Déjame recoloque mi casco. Y como decíamos. La escopeta. Tiene esto un poco menos de crítico por cierto. También es otra cuestión. Pero poco más que eso. Vamos a recolocar. Lo que sería por aquí. El zoom correcto. Eso es. Y vamos a guardar la escopeta por lo tanto. Por acá. Tal que así. Y como decíamos. Pues eso la guadaña. Al final la he guardado. ¿Dónde exactamente? Igual en este. Se guarda cosas que no voy a utilizar al momento. Ha sido igual. En el lugar correcto y original. Pues sí. De hecho ahora que lo pienso. Creo que no habíamos mirado en su momento siquiera. Los objetos. Lo habíamos dejado pendiente. Y al final creo que no lo he hecho. Puede ser. Igual sí que se me ha pasado. Sí puede ser perfectamente. Porque si no. Yo creo que los hubiera sacado aquí. Con lo cual los miramos en un momento. No pasa nada. Pero con tantas cosas que hacer. Efectivamente. Se me ha pasado. Entonces. Con ello. Vamos a comenzar. Poniendo el trofeo en su lugar. Que no tienen por qué soltártelo. Como ya lo habéis visto. Me ha matado un montón. Pero no todos lo han soltado. Así que. Aquí mismo. Por ahora. A su vez. Tenemos. Que guardar un momento. Este bastoncito. Aunque bueno. Cuando se lo llevaré encima. Pero de momento así. Y voy a guardar las almas. De el Wigan. Que ha venido también por ahí. A su vez. Tenemos por aquí. Un material que te sueltan. Cualquiera de los alienígenas. De esos que hemos vencido. Que puedes emplearlo. Para crear un montón de elementos decorativos. Incluyendo un cofre que mola mucho. Y bueno. En general. Un montón de elementos. De estilo futurista. Que encajan perfectamente. Con la estética de esa invasión. Tenemos esto. Que va a ser un poquito más curioso. Así que lo miramos después. Tenemos como decíamos. Set completo. De alienígena. Incluyendo. Que tenemos también. Este casco. Eso sí. Esto se llama. Disfraz. Podríamos decir. Y esto se llama uniforme. Entonces. No me acuerdo si hay pantalones de este tipo. Y van por separado. Pero bueno. No es algo que sea. Desde luego. Muy extraño. Que quieras combinarlo. Digamos que. Alternando piezas. Y no tendrías ningún problema. Por ejemplo. Podemos ponerlo en total casi. Y queda bien igualmente. Me voy a quitar esto. Para que lo veamos bien. Que si no. Se me activa. La invisibilidad temporal. Pero ahora sí queda bastante bien. Como digo. Un poquito simplillo. Pero bien. Y lo mismo en el caso. De este otro. Tipo. De cabeza. Vamos a decir. Me gusta un poco más. Este estilo. Pero. Quizá. Este queda un poco más inusual. Probablemente. Así que se me va a dejar. Y entonces. Guardamos por aquí. La pieza adicional. Y a su vez. Pues. También la peluca por ahora. Con lo que me gusta. Me llevará a menina al viento. Vale. Y ahora. Como decíamos. Tenemos. Una espada por aquí. Que es bastante buena también. Es lógico. ¿No? En este punto de partida. Casi todo vaya a ser acorde. A ese momento. Y la verdad es que hace muy buen daño. En cuanto a daño base. A su vez. Tenemos. El lanzacohetes. Que en concreto. Es un lanza. Electroesferas. Arrojador de electrosferas. Sería más bien. Quederemos para ello. Comprar cohetitos. Como decíamos. Y justo anochecido. Con lo cual. Momento perfecto para ello. Porque nos vende. Cohete 1. Y cohete 3. Entonces. Hasta ahí. Por ejemplo. Será apropiado. Incluso más. Venga. Por si acaso. No es tan tan caro. Realmente. Así que. Así mismo. Y es un tipo de. Por supuesto. Como nos indica su nombre. Y la munición. De arma. Que son cohetes. Con lo cual. Si queremos sacar el partido. Digamos que. A tope. Queríamos hacernos el casco. Correspondiente a su vez. El único que no tenemos. Pero bueno. La cuestión. Daño base. Bastante bueno. Aunque esté en movimiento. A su vez. Lanzamos el proyectil. Y va a sumar el daño del cohete. Y ya ves que sin hacer nada. 2.000 y pico de daño por segundo. Completamente pasivo. ¿No? En cuanto me puedo estar tranquilamente por ahí. Pero. Aparte. Como decía. Creo que puedo tener. Varios activos. Y esto ya se dispara. Obviamente. En un jefe. No sería tan notable. Porque no. Había recibido todos los impactos. Pero. Aún así. Simultáneamente. Hostia. Pues. Bastantes. Me ha parecido por el momento. Que eran 6. 1. 2. 3. Vamos a esperar a que se disipen. Porque. Si golpeas. En la misma zona. Si que se sobreescribe. Que también hace que para jefes. Puede ser un poco menos efectivo. Vale. Pues. Si. Yo creo que han sido como 6. Quizá el séptimo. Empieza a disiparse. Así que ya ves lo bueno que puede llegar a ser. Y eso lo convierte. Efectivamente. Un lanzacohete. Es muy muy bueno. Ya al margen de la función. Que tengas aplicada. Y también pues. A margen del tipo de casco. Pero claramente. Si que nos invita un poco más. A querer crear el otro a su vez. Y luego como decíamos. La montura. Que me la pongo por aquí. Me quito un momento el tinte. Para que lo veamos bien. Y. Ahí estamos. Queda muy apropiada así. ¿Se me aplica el efecto de la madura? No. Cuando estoy así no. Lo que no sé si se aplicará. En cuanto al daño. 328. Supongo que me quitaré una pieza. Y me la pondré al momento y miraré. No. No cambia. Así que no es el caso. No. No me la aplica. Porque si no sería 475. Vamos a mirar eso por curiosidad. Placa. Y con. Ah. Estamos con el correcto. Con balas. Así que sí. Muy rico. Pero bueno. Es la única parte negativa. Además te puedes mover libremente. Puedes estar un tiempo indefinido volando. No se gasta como el efecto de las balas. De las alas. Perdón. Así que está genial. Y visualmente pues también queda bastante bien. Y con ello pues la única pega es que la velocidad de movimiento. Y libertad de movimiento digamos. No es tan buena como algunos tipos de alas. Ya ves que tarda un poco en acelerar. Mientras que unas alas podría estar por ejemplo haciendo así. O incluso corriendo e invistiendo y demás. Pero aún así por ejemplo si te acaba el efecto de las alas ya se te ha acabado el tiempo de vuelo. Podríamos decir. Puedes hacer así. Montarte y continuar volando. Y luego no me acuerdo si se renueva. No se renueva. Pero aún así pues te da ese extra de movilidad. Para escapar de las últimas cosas. Con lo cual muy bueno. Y desde luego pues será algo que llevemos ahora. En sustitución a lo que teníamos. Así en color rojo. No mola mucho. Tampoco me gusta tanto como tiene digamos que la coloración base. Pero aún así. Y luego tenemos este gancho. Como digo es bastante más inusual. Porque lo lanzas y es antigravedad. Te mantienes a una altura y no llegas hasta el final. A menos que tú te muevas voluntariamente. Y puedes lanzar incluso múltiples. Y estar así haciendo movimientos. De forma que para luchar por ejemplo. Puede ser bastante curioso. Que este sea el movimiento. Si te organizas y sabes perfectamente como se comporta un jefe. Podrías por ejemplo estar esquivando lateralmente. Vamos a poner un ejemplo un poquito más claro. Misamente así. Y diría que así. Incluso tres creo que tenías. Tres. Y con tres ya no se mueve tan bien. Pero. Tampoco está mal. No está mal del todo. Vamos a poner un ejemplo aquí arriba. Y no. Ahí no. Si no. Ahí quería en concreto. Ahora ya tengo que cancelar. Que está justo ahí el huequito. Ahí sí. Entonces como digo. Bastante boliazo horizontal. Y vertical no mucho. Entonces hay que decirlo. Pero así pues te puede servir. Y como digo. Pues para mantenerte a cierta altura. Sin tener que estar renovando posición. O tomando suelo. Lo que sea. Entonces es curioso. Pero sí que en muchos casos. No lo veo quizá. Tan práctico como un ancho normal. Para situaciones normales. Sí que para por ejemplo. Construcción es muy bueno. Y creo que si tienes un punto así central. Efectivamente puedes dar vueltas alrededor. De forma que también te podría servir. Por ejemplo. Para la plantera. Supongo que te podría servir. Obviamente lo que siempre decimos. Una vez lo tienes. Ya plantelado ya lo has vencido. Pero como elemento curioso. Pues desde luego llama la atención. Entonces dejamos esto por ahí. Y a su vez. Pues lo demás ya lo hemos mirado. Y esto nos lleva a querer por supuesto. Reservar los materiales. El gancho por si acaso. La espada también. Pero sobre todo lo más importante. Como ya hemos mencionado. Sería este lanzacohetes tan bueno. Y la meadita ya no la voy a emplear. Porque tengo básicamente. El frasco correspondiente. De forma que voy a eliminar yo de aquí. Ahora mismo por ejemplo. Estas flechas ya no las necesitas. Yo las voy a gastar vamos. Y puedo guardar eso. Porque como digo. Como tengo el frasco. Ya lo aplico si quiero la meadita. Con lo otro. Entonces la única duda que tengo real. Es en concreto. ¿Cuánto me cuesta amigo a mí resborgar esto? Que de los por aquí. Es plan lanzacohetes. ¿Qué le llaman? Pues una cantidad enorme. No, realmente sé que será malo. Pero por seguir la dinámica. Pero bueno. Me hago mejor eso desde luego. Pero sí. Un poquito cabroncete. Ya es como de costumbre. Y con ello pues supongo. Y tenemos que conseguir más dinero. Y hacer más reforjas próximamente. También otra cosa que puedo hacer ahora. Es entregarte a ti. Algunas plantas más. Porque ya hemos avanzado por un montón de eventos. Con lo cual. Me puedes ofrecer en teoría cosas nuevas. Que no hemos conseguido. Pero no. Creo que todo esto ya lo teníamos. Pues el de ese tan brillante. En concreto aparentemente no. Pero no nos queda muy bien para esto. Así que para... Ahí no. Perdón. Si no. Aquí. Y estaba pensando de una cosa. Y es... ¿Qué me dices de un efecto plateado para mi montura? No me convence del todo. ¿Qué me dices de un efecto dorado? Sí. Queda dorado. Eso es innegable. Pero demasiado digamos que... Dorado. Al fin y al cabo. En cuanto a lo que tiene diferentes matices. A mí me lo puedo decir de ti. Es algo que me encuentro continuamente pensando. Con los tintes. Pero así es. Mira. El verde queda bastante bien. Curiosamente. Porque es un color tan simple como verde. Y ya está. Pero sí que te permite diferenciar. Pues diferentes tonalidades. Lo cual. En mi opinión. Queda mucho mejor. El azul incluso también. Con lo cual. Igual con lo de simple. Suena a funcionar mejor. Sí. Claramente yo creo que sí. Siendo el azul cielo bastante... Bonito así. ¿Y tú? No está tampoco mal. Vale pues... Brillante por aquí. Tampoco me gusta tanto. No hay diferencias tanto como decíamos. Como con los otros que hemos probado ahora mismo. Y cosas como color... Negro no lo tengo creado. ¿No? Curiosamente no. En cuanto a que tengo los ingredientes para ello. Pero no lo he procesado aún. Así que no pasa nada. Se correge enseguida. Y... Espera. Podemos quitarlo así. No quiere sobreescribirlo digamos. ¿Vamos? Nah. Queda un poco así en plan de las sombras. Pero no. Yo creo que azul cielo queda bastante bien. Y si no como decíamos el verde. Uno de los dos. Me deja especialmente convencido. Azul cielo yo creo que vamos a dejar. Ahora pues. Así mismo. Y con ello pues tenemos un montón de equipo nuevo. Otro evento completado. Aún varios en camino por supuesto. Y a su vez pues... Nueva apariencia temporal. Así como quizá... Cambiemos de casco. La verdad es que... Como digo. Es un arma muy muy buena. Pero depende mucho de que el jefe se vaya a quedar inmóvil. O la criatura objetivo. O sea. Esta le hemos borrado el mapa directamente. Pero como decimos con enemigos con más vida. Sí que esa sería un poco la cuestión. Y por ese motivo pues no lo sé. Desde luego muy buena puede llegar a ser. Pero los jefes que nos quedan pendientes ahora mismo. Se mueven bastante más. Sí que en cierto modo el señor lunar. Se queda un poco más inmóvil. Y luego cosas como por ejemplo lo que es el evento lunar al fin y al cabo. Las criaturas que salen del mismo y demás. También te podrían servir. Pero si hubiera alguna criatura enorme como jefe. Que como digo no se moviera mucho. O tuviera puntos vulnerables por todo su cuerpo. En ese caso vamos le borrarías directamente el mapa. Mientras que los que tenemos en este punto pues ya sería un poquito menos efectivo. Pero bueno. La otra parte positiva es que por supuesto voy a hacer así. Y luego cambiar a otros ataques. Perfectamente. No son elementos ni mucho menos incompatibles. Siempre lo muestro un poco desde lo que es el funcionamiento base. Pero claramente habría alternativas que también serían muy muy efectivas.